hola bienvenidos a este es un resumen de lo que tendrán esta semana en pokemon go vamos a ver todos los sucesos importantes que han sido anunciados y confirmados oficialmente por naianti que van a llevarse a cabo esta semana tengo que decirles prepárense porque el martes es el día primero mañana a las 10 am a la local va a regresar mega lopuni yo sé las megas no son tan hype en general pero recuerden que las mega evoluciones sí que son de ayuda para cuando uno está farmeando en grandes cantidades por ejemplo el día de ayer mega steelix fue la clave ya que es acero y tierra y eso cubría el acero central de la lola y la tierra del centro normal por lo que no podía formar un montón futuro en cualquier futuro evento podría haber una situación parecida con mega lopuni y eso es algo de interés es tipo normal y tipo lucha y además que el tipo lucha para el farmeo de alguna cosa interesante uno nunca sabe así que ojo con eso por lo menos tengan para una o dos evoluciones extra y ya con eso tiene la tarea hecha además el día de mañana también a las 10 am hará su debut tornados forma tótem y su debut en el sentido shiny porque nunca había salido shiny hasta ahora es la primera forma tótem que vamos a poder farmear de manera shiny por ahora nos han confirmado que vaya a regresar ninguna otra forma tótem de momento pero esperaríamos que así sea en futuras semanas además también mañana a las 10 am tendremos el inicio del festival de los colores este es un evento que va a traernos el debut de oricorio como original la primera vez que vamos a poder ver a estos cuatro pokemon siendo que el oricorio apasionado o el amarillo aparecerá en las américas en la américa continental dígase el oricorio rojito va a aparecer dígase el apasionado va a aparecer en europa áfrica en esa zona y una parte de oriente medio el oricorio estilo este plácido va a ser aparición alrededor de varias islas de áfrica américa el pacífico y el caribe y el oricorio este refinado va a ser su aparición en lo que es asia pacífico dígase a oceanía es japón y algunos países de asia como ya lo sabemos como suele ser la división así con mañana llegarían esos regionales pero además también mañana vamos a tener una investigación que eso ya lo mencionamos anteriormente en el canal en el que vamos a poder conseguir a cast form cast form cast form y cast form eso es importante porque el cast form nevado es muy complicado de conseguir ya que los dos climas que lo pueden dar son bastante difíciles de ver uno más que otro digo la nieve hay lugares simplemente nunca va a dar nieve y la niebla hay lugares que también simplemente nunca dar niebla o sale muy 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 poco por lo que es bastante complicado de ver al cast form nevado a nivel global me refiero obviamente si en su región la nieva cada rato pues bueno lo van a ver a cada rato pero no es el punto de esto eso y además el cast form lluvioso que se puede conseguir en su shiny por lo que van a poder farmearlo esos son dos intereses grandes dentro de este evento son por investigación y no parece que haya ninguna restricción climática por lo menos al momento de grabar este episodio por si fuera poco mañana también a la 1 pm hora del pacífico hará cambio go battle league y esto nos va a dejar con dos ligas nuevas recordemos que estamos en la temporada de interludio por lo que tenemos cosas cambiantes cada semana en este caso esta semana va a comenzar el martes la liga master abierta dígase todo el mundo entra todo se vale y la el menos dito y sedin ya evidentemente pero bueno es lo que es con go battle league y la copa amor que la copa amor es en 1500 y sólo funcionan hoy sólo entra un pokemon de color rojo de hecho hace muy poquito tuvimos la copa amor así que muchos tendrán todavía fresca la información sobre esa copa así que vamos a sacar los macargos nuevamente y todo el amor y lo rosadito vuelve de pronto durante esta semana de go battle league y por si fuera poco también el martes pero es en este caso a las 6 pm hora local tendremos la hora destacada de grow light que obviamente se puede conseguir shiny pero más allá de eso lo que sí que tendremos es doble de polvo estelar por captura recordemos que el incienso sigue en su situación precaria por lo que no se puede formar desde casa tendrían que salir si fuera el caso o si tienen algunos cuantos pongas en casa o porque paradas pues bueno los sedos igual van a hacer un mejor trabajo en ese caso sea como sea es la hora de grow light en este momento y van a poder disfrutar de su potencial shiny y doble polvo por captura finalmente en esta semana el día sábado pikachu tendrá por primera vez el chance de conseguirse con la camiseta hasta la camisa hawaiana llamada de okinawa karayushi este y además eso también incluirá en la región de okinawa en japón en la aparición también de mayor cantidad de córsulas porque generalmente no puede verse tanto por esa región pero van a poder aparecer o se va a extender esa región de córsula por un año entero al igual que la presencia de ese pikachu con la camiseta esa hawaiana va a estar un año entero a partir de mañana si es un evento de un año completo pero sólo en esta región del mundo porque hay gente que se pregunta ok pero eso que tiene que ver para mí en un país que no sea japón nada realmente lo que sí que nos da la duda es si esto le aumenta la posibilidad de shiny a córsula globalmente y no sólo en el lugar o si se aumenta en general porque realmente en ningún lado han dicho que tenga mayor probabilidad de shiny simplemente dicen que va a aparecer y ya así que una cosa que pensar además una cosa que mencionar sobre este evento es que también va a llevar un evento global pero es hasta mayo el 3 de mayo comenzaría este evento y duraría hasta el domingo 8 pero obviamente siendo que es hasta mayo no tiene nada que decirse de esta cosa por ahora en la semana que nos atreva pero bueno eso ha sido todo por esta resumen semanal espero que estén listos porque todavía faltan cosas por confirmar y que naiantic anuncie durante esta semana así que estén listos y preparados porque más noticias siempre vendrán en el futuro nos punto con más y la próxima semana para su resumen de esta semana en pokemon go puc buc